Soñar es la vida mía Soñar contigo, mi bien Soñar me das el sueño Lo que me niegas después Soñé que estábamos juntos En una casita azul Donde vas a ver se ama Donde me querías tú Anoche soñé Yo soñé contigo Anoche a la vez Yo soñé contigo Tú eras mi mujer Y yo tu marido Tú eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Yo me puse muy triste ¿Por qué te llamé? Y no respondiste ¿Por qué te llamé? Y no respondiste Toma Pa' que lo inventes Las mujeres de cuando me son bonitas Y bailan bien Pero tienen una maña Que bailan con te que ven Las mujeres de cuando me son bonitas Y bailan bien Pero tienen una maña Que ya bailan con te que ven Me gusta bailar con Lola Porque Lola baila bueno Ella se deja llevar Como calla palingenio Me gusta mi cristianita Esa negra baila fino Después de cuatro traguitos Nos vamos pa' San Isidro Después de cuatro traguitos Nos vamos pa' San Isidro ¡Lorenzo! Rubén Pejato José Arriba Y Mechel Juegos tipo ¡Eh! Muchachita linda De los aigodones Muchachita linda José Perrones De los aigodones ¿Dónde me vaya ahora Conquero RD Que entonces compone ¿Dónde vaya ahora El beat music Que entonces compone Llámame a Mamora Para allá a gozar Vamos pa' Santiago En la patronal Y si oscura me está Voy a querer a imar Yo pongo que y no lloro Que no, 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 no Hoy llego a llorar Dice el diablo Mateo Joseito Aquí se va a gozar De ver Tres, tres, dos Merecha para un tubo Pongan atención A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar Pongan atención A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar Toma Toma Pa' que no inverte tu ritmo Y es fácil Desfasado Caña dulce Caña brava Mi mamacita Caña dulce Caña brava Mi mamacita Dame un canco De tu canca Dame un canco De tu canca Se acabó la caña Se acabó el bolet Se acabó la caña Se acabó el bolet Llámame a Cristiana Que pa' amanecer Llámame a Cristiana Que pa' amanecer Andan diciendo Los habladores Andan diciendo Los habladores La rubia y yo Tenemos amores Y la rubia y yo Tenemos amores Andan diciendo Los de aquellos Andan diciendo Los de aquellos Amarillo y yo Estamos enamoraos El amarillo y yo Estamos enamoraos Las mujeres son Como las naranjas Las mujeres son Como las naranjas Unas sale Haz tu dice Y la otra agria, una sale dulce Y la otra agarra lo que es tuyo Y tómalo que es tuyo Y bésalo que es tuyo Y tómalo que es tuyo Abrázalo que es tuyo Y tómalo que es tuyo Y bésalo que es tuyo Y cógelo que es tuyo ¡Ey! ¡Añuelito! ¡Dame el monco que me gusta! ¡Tirurí, tirurí, tirurí! ¡Pégalo, ay! ¡Pégalo, pégalo! ¡Y va si no viene, se va! ¡Añuelito! ¡Dale con todo! Dale con todo ¡Que Lorenzo se está muriendo! ¡De más que no viene, te va!